¿Qué pasa piñita? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y que vamos a ver en el vídeo de hoy. Aparte de mi perrita que es súper guapa, vamos a ver unas partiditas, bueno sobre todo vamos a ver en este vídeo una partida en la cual me saco las tres rachas más grandes con este arma nueva, con el cha-ching o con el saco de pasta, que le llamo yo. Y nada, simplemente pues lo que vais a ver son recortes de directos que hago en Twitch, mi canal de Twitch es rey tomajao, ¿vale? Por si alguien me quiere ver que prácticamente hago directos todos los días, lo tenéis en la descripción. Y nada, ya veis por aquí los suscriptores que hay, mira, ¿lo ves? Que son, solamente tengo ahora mismo cinco suscriptores, así que a todo el mundo que tenga Amazon Prime le agradecería un montón que se suscribiera para que fuéramos más y al que se quisiera gastar la pasta pues también, que se puede suscribir, que no es gratis, ¿vale? Si te quieres gastar la pasta no es gratis. Y ahora, pues, nada, esta es la clasetita que he usado para jugar con el saco, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta llevar siempre dos tomajados y esto es la materia oscura, ¿vale? Aquí tenemos la materia oscura de este bicho, tenemos el diamante y tenemos el oro. El oro no lo he usado, solamente he usado la materia oscura y el diamante para sacármelo en arco iris, ¿qué? Y nada, ahora como no me lo he sacado jugando en online esto al máximo camuflaje, porque ya me aburro un poco, ya me saldrá poco a poco, sin ninguna prisa. Me he metido con los bots para que lo veáis, ¿vale? Así que poco más, chicos, espero que os guste el vídeo. Pegadle un like, suscribiros al canal, seguirme en mi Instagram, que está por ahí abajo, sale siempre. En mi Twitter también, si queréis saber cuándo hago directo en Twitch, en mi Twitter siempre os aviso. Y ya está, chicos, espero que os mole, y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 He salido yo de la mierda de esa porque he apretado un cuadrado con los botones de atrás. Como no sé cómo se utiliza, me empiezo a apretar dos los botones y sin querer y salgo. 53, 10. ¡Várgame! Por cierto, miñitas, si hay alguien que no me siga y quiere ver contenido de Tomajao de vez en cuando... ¡Este es el único canal que se puede ver! ¡Joder, me iba a sacar un aquafit! ¡Es el único canal del mundo! ¡Es el único canal de España! ¡Hable hispana, carajo! Aquí tengo que ir a Tomajao también, señores. Yo voy a intentar matar a bolsa, pero cuando haya oportunidad necesito tener Tomajao. ¡Mierda, pero súbete, puto muñeco! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! Ahí me han bugueado, aquí los... Tenemos uno en nuestro equipo y otro en el... Hay una arriba, hay una arriba. ¡Hijo de puta! ¡Joder, chico! Con la... Con la va a perder de atrás. Que la han modificado. ¡Vale, sanguinario! Te han metido un boost. ¡Dios, aquí me va a sacar un aquafit también! ¡No! Pues... ¡Yo limpia arriba! ¡Eso está muy limpio! ¡Eso está muy lleno de peñita todo el rato, eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Hombre, qué! No, joder, le he dado los dos, doce balas. Eh, es que te ha tirado el dinero. Eh, Dani, deja ya de rayarte, bro. ¡Hala! Que coño me ha matado. La puta mujer, tuve un tiro en la cabeza. Madre mía, tú, la MX-9, como de en la cabeza... Dios. ¿Qué? ¿Qué dices? Tu suerte, ¿sabes? ¿Es que te dije? El MK-2, ¿no? O algo así. Hijo de puta, eres suerte. Equipo de asalto a la espina. Y a mí, a mí que me tocan, todo azul, ¿eh? Joder, voy 11-0, nano. Van a tener que empezar a tomarme las cositas con calma, eh. Aunque es que yo no sé jugar con calma, señores, ya lo he dicho muchas veces. Bueno, tú, la MX-9 en la cabeza, tío. Lo de gran calibre, y MX-9... Es no que estaba detrás, ¿sabes? Me he echado la puerca, me he venido de atrás. Tío, que no veo a nadie ahora por aquí. Voy a tener que ir a saco. Despiadado, tú. Me mata. Otra vez toda la racha, nano. ¡Madre mía! Tío, la escopeta de un tiro. ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¿Qué coño está pasando, tío? Lo tiro todo, nano. Me lo merezco, tío. A la mierda, lo tiro todo, tío. ¡Todo, tío! ¡Claro que sí, nano! Me merezco sacarme toda la racha, tío. Ya tengo 50 bajas en esta partida. ¡Vamos! Y yo también... Dios que está. ¿Dónde está el tío? ¡Ah, sí! Tiene fuego, tío. Sí, sí, pero, porque... Aunque está ahí... ¡Y yo! ¡Qué cojón! ¡Quien se ha sacado! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ah, 23-1, Dani! ¡23-1 y a bolsa, mi niño! ¡Se te ha olvidado! ¡Se te ha olvidado! ¡Se te ha olvidado! ¡Se te ha olvidado ver a qué estoy jugando, mi niño! ¡Se te ha olvidado de verlo, ¿vale? ¡Se te ha olvidado! ¡Se te ha olvidado ver el que está jugando con la bolsa, ¿vale? Por si no... ¡Ah, vale! ¡Claro! ¡Venga, chao, babies! De la nuclear... De la nuclear... ¡Ah! ¡Hasta luego, meñita! ¡Venga, que... ¡Se me da mal la bolsa, eh! ¡Bueno, se me da mal las armas de melee! ¡Se me dan mal, meñita! ¡Estos! ¡Otro dardo, no! ¡Se me da mal este juego! ¿Sabes? ¡Es el paquete! ¡Se me da mal! ¿No? ¡Soy Mr. Fraser en los paquetes! ¡No, tío! ¡Pero nada! ¡HOLA! 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 Lo peor es que el que... 35-1 iba cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Y yo con la... ¡No, ni nada! ¡Ah, vale! ¡Ibai! ¡Sigue yendo! A ver si me has dado cuenta, máquina. Y sigue yendo, ¿no? ¡Vaya tela, tío! ¡Miña! ¡Mierda, puta! El Danilo... Esto es Rata con nomas, ¿sabes? ¡Mmmmm! ¡Mierda tela! ¡Se me da mal este juego! ¡Miñita! ¡¿Que título le pondríais a esta partida?! ¡Mierda, el Fraser es cheto! ¡No! Voy a tirar otro, a ver que me toca ahora... ¡Mierda! 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 Mucha vista... A mi me ha tocado, me voy a cambiar 37-2 Se me da mal esta mierda la niñita Vaya re mintada Y el mono este Hostia, la ha matado más que yo Bueno, olivaro Vamos a dejarle que haya matado más que yo porque iba a dar mal ¿Qué os parece? Mira como se me da Doble gran calibre ¿Cómo se me da esta movida? ¿Se me da mal o qué? Vaya tela, tío Vaya barba Tengo los huevos de oro, voy a matar a mi suegro Trae una amiga, cariño, tengo la polla de un negro Porque el madero me jode Si con lo que vendo alegro, me drogo mucho Por eso celebro